El arquero de Unión, entregando sobre el sector derecho Ulises Jiménez, recupera Uruguay, va a correr Luciano González, con alma y vida va el tanque, cabeza que viene a buscar otra vez Villalba, hacia atrás con Romero, Romero viene ahora por parte de Uruguay la pelota hacia adelante para ver si puede llegar del pino, corre del pino, se esfuerza Romero, viene del pino, saca. Gustavo Albarracín, que tuvo un gran primer tiempo con un despliegue interesante. Salida de Romero, Valguera no podía ir en el centro del número 20, con los puños, sacando Blanco, le va a quedar Segovia, marca Techera, sigue Segovia, Segovia deja a Techera por el camino, va a otro centro, pelota sobre el área, golpe de cabeza y las manos de Blanco. El cabezazo era del jugador Ignacio Moreno, pelota larga para del pino, corre del pino, saca a Romero, es lateral uruguayo. Pérez evita que la pelota se vaya sobre el lateral, va a buscar Luciano González, lo sacaban ahora del pino. Siancalepore y el gol de Santiago López, que los otros días había hecho el segundo también en el Estadio Centenario, lo busca quizás un poco más siempre, pegarse, no darle tanto espacio porque ahí explota y es complicado. Acá viene Argentina, otra vez, va Peralta, jugando con del pino, va a pasar al frente Piris, está recuperando. Recupera Uruguay, va Mateo, a ver si puede para del pino, va del pino, va a llegar primero por el sector izquierdo, la salida es con Cantinazo. Era Romero, que se cruzaba y quedaba por el sector izquierdo. Un centro también hacia el medio del área. El 17 le había convertido a Paraguay en el amistoso disputado el pasado 19 de mayo. Había uno que tenía la media. Es llamativo. Sabés cómo jugaba. Sí, pero sabés cómo llama. Sí. El gran Fabiano Anil, sabés cómo jugaba. Bueno, palabras mayores. Mirá, te dije. Y acá la falta. Deja seguir el árbitro porque la sigue teniendo Argentina. El balón juega para que se venga Romero. Bien por el complejo rentistas en vivo. A través de Auf TV junto a Alfonso y Razabla. Andrés Cansellara. Sí, Andrés. El tranquilo Duncan fue de Marco a Dorreo que acaba. Estamos en la recta final de este partido. Amistoso, clásico del Río de la Plata. Sub-17 de cara a lo que será el sudamericano de Kevin Gutiérrez. La marca de Jerez. Sigue en Helguera. Se la lleva Helguera. Se viene el 8. Gran jugada. Va Helguera. Va a sacar a Argentina. Le pelea para Techera. Sigue Helguera. Qué pena, ¿eh? Va Romero. Romero. El centro. Blanco vuelve a dársela sobre López. López y el pelotazo buscando apetite. Llega Argentina. Se queda con el balón. Argentina tranquilo al momento de la salida. Intenta presionar a Uruguay, pero todavía no ha podido conseguirlo. Hoy no aparece Andrés dentro de los... Marque. Andrés. Pocas indicaciones del técnico de la selección argentina. Sí mucho. Habla de Marco. Esta vez para Cerrés que se pare adelante de los 2-5. Esa fue la indica. Trabajo. Yo creo que tirando para arriba. Igual yo me conformo con que no lleva, chiqui. Ay. Reza. No estoy... Mira, Argentina. La chica, chica, chica. La tiene Luciano Romero. Villalba. La mitad de la cancha. No consigue poder conectar las líneas. Están bastante separadas. Tanto la mitad... Y ahí el saludo para nuestros compañeros. Para Leo Sanguinetti, para Soles Cejas y también para Adriana Herrera. El saludo también a todos nuestros compañeros de producción y de técnica. En esta tarde, absolutamente inhóspita. Sí, me habían cantado mal. Me dijeron que era más tarde. Sí. Marca Petit. Retrocediendo. Y la salida de Romero. Va Romero. Va Romero. Pobre. Está de memoria. Qué grande. No, no, no. Y es así, eh. Y es así. No tengo ninguna duda. Todos los partidos en nuestro país, como decíamos el martes. La intención del Consejo Ejecutivo Juvenil es llevar por lo menos uno de ellos al interior. Va escapando y teniendo Gustavo Valveracina. Pasando con Luciano Romero. Va Romero. Le puede pegar desde ahí. No hace el toque hacia el medio. Argentina a uno. Uruguay cero. Viene Echeverría. Va Echeverría. No podía competir. En el fondo, Luciano. Más despacio para intentar buscar las espaldas del rival. También Uruguay tiene que ir a presionar arriba porque le está costando.